Bueno, muy bien, acá estamos con Franklin para jugar a este mentiroso mentiroso. ¿Puede ser un arte mentiro decir la verdad y que el otro no se dé cuenta? El teatro es eso, así que... ¿Tenés una pinta de pícaro? Soy un especialista. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién arranca? Arranco yo. ¿Arrancás vos? O sea, tiro yo los deditos. Perfecto. Bueno, voy. Bueno, a ver, ¿sabés cómo es? Sí, sí. Tirás los dados y me tenés que decir cuánto te salió. Está, ok. Bueno, muy bien. Sí. ¿Ya está? Sí. Ay, pero eso es rápido para los mandados. Está bien. Está, ya está. Y contame cuánto... ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto me salió? Sí. Diez. Un número redondo. Diez. Igual, sí, sí, sí. ¿Y cómo estaría distribuido ese diez? Se puede preguntar, ¿no? No. Ay, Mariana, no empiezas a inventar las normas. Cinco y cinco. Ah, justo cinco y cinco. Y si hay dos dados y tiene cinco y cinco, justo coincidieron. Diez. Diez. ¿Sí? ¿Por? Me estás mintiendo. ¿Sí? Sí. ¿Qué hago ahora? ¿Te da la última palabra? ¿Estás segura? Sí. ¿Sí? ¿Sabés qué me vendió? ¿Yo tengo que tomar? Sí. Me vendió que miré para afuera. Me regalé. No aguanté la mirada. Ella me miró así y dije, ay, no puedo. No te desconcentres. Es de una, de una. Ah, ese rico juguito que te da como un despertar mañadero. Me necesito en un western spaghetti, ¿eh? Bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, voy yo. Dale vos. ¿Va? A ver, a ver qué suerte tengo. Lindo número. Siete. ¿Siete? Sí, siete. Es mi número de la suerte. Es mi número de la vida. Siete. Sí. ¿Siete? Siete. Seis más uno, siete. O cinco más dos, o... ¿Cómo te gusta? Es mentira. Bueno. Última palabra. Sí. ¿Estás segura? Sí. Yo sería incapaz de mentir. ¡Oh! Bueno, bueno, otro trago. Ahí, ahí, ahí. ¡Cling, cling, cling! ¡Buenas, salud! Es una cosa acá arriba como una capa. No, 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 olvídate. El veneno. Si hay algo que en esta producción serían es incapaz de ponerte algo. Bueno, sí conozco a la producción. Está delicioso. ¡Bien! ¿Viste que algo te íbamos a dar de desayuno? Quería desayunar. Hace bien, hace bien para esta hora. Te digo algo. ¿Qué? Tenés que... Un antiácido, pobre. Tenés que ganar este punto porque si no, ya... Está, o sea, soy mal perdedor, ¿viste? Voy, voy. Bueno, tenés un poquito de fe. Sí, ya está. Ok. ¿Cuánto? Diez. Otra vez. ¿Qué? Otra vez, diez. Bueno, se me ocurre el número que me gusta, diez. ¿Pero se te ocurre o te salió diez? No, salió así, es diez. Las manos salen también. Diez. A ver, acá estoy un poco más indeciso si me estás diciendo la verdad, me estás mintiendo. No voy a pestañear. Diez. Me estás diciendo la verdad. ¿Segura? ¿Se dice así o no segura? ¿Última palabra? ¿Última palabra? Última palabra. ¿Seguro? Sí. Está re puro. ¡Bien! El último. Yo te lamento, Pila. En serio, te digo. Con esta chica no puedo salir a ningún lado porque no le puedo cajar una, loco. Yo te digo algo, lamento Pila no poder probar este juguito tan rico que te la pintamos. No. Es que ya no tiene arriba, sino que tiene en el medio como un humo. Ay, pobre. La franja. Tremendo. ¡Bravo! ¡Qué tremendo! ¡Bravo, Lu! Bien, bien, Lu. ¡Qué tremendo! ¿Tú enseñaste al lenguaje corporal, macho? Estoy mal mentiroso, ¿viste? Estoy mal mentiroso, pero buen actor. ¿Viste? ¿Viste? Divino, Franklin, viniendo en medio. Pero desayuno, ¿viste que algo de desayuno siempre te damos nosotros, no? Por eso no te invitaron con nada. ¡No! Ahora aguantate, aguantate. Bueno, así que... Viernes. El viernes este estoy en Mad Carrasco. Y el 11 de octubre estreno el monólogo en la Alianza Americana. Allí en la Alianza de Paraguay. Y el 16 de octubre estoy en Rivera, porque nos están viendo ahora. Estamos en Rivera. Este viernes de Mad Carrasco, ¿dónde queda? Mad Carrasco queda a Arocena. Arocena. Perfecto. En la vieja sala de Arocena. Se compra ahí la entrada, ahí mismo. En Mad, sí, se compra ahí mismo. Y en Alianza Americana, obviamente, tiene forma de comprarlo. Y en única función, sí en Rivera, el 16 de octubre. Así que los invito a que vayan, porque está bueno. Gracias por recibirme nuevamente. Bueno, nunca gano nada, no gano a nada. Fuerte el aplauso. Un fenómeno. Genio.